Han ofendido directamente a mi familia, a mi esposa, y entonces se contradicen. ¿Piensan...? Contradicen porque ellos hablan de respeto, entonces se responden con el respeto. ¿Piensan en medio de seguir expresándose a través de su caricatura? Sí, sí, yo seguiré siendo el mismo, seguiré siendo el mismo. Bueno, claro, hay que sopesar si esto sigue provocando la situación que está provocando, entonces veo obligado de ser anónimo, porque hay muchos caricaturistas, muchas personas que anónimamente expresan cosas totalmente, son fuertes, pero ya han llegado a ese extremo por eso mismo, porque si se está provocando un ambiente de odio, de intolerancia, entonces eso es lo que provocan, entonces las personas anónimamente van a expresarse totalmente en contra de estos grupos. ¿Y usted descarta que promueva odio a través de su caricatura? Sí, sí.